Hola mi gente, ¿cómo están? RecruedTV, aquí la que se produce Juan, nada malo, eh cabrero, ayer, 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 un poquito de agua Ayer Yamako, Yamako, por fin hizo su debut en los Estados Unidos, allá en Mississippi Tuvo un buen rival, un buen rival que tiene una gran experiencia de pelea con una pila de buceadores, invito, prospectos, etc, etc El punto es que Yamako llevaba más de un año sin actividad Después de que sale de Dubái, que parece que hubo sus problemas en Dubái Sale de Dubái, regresa al juego por un tiempo, está con su familia Ahora se encuentra aquí en Estados Unidos, en tren en Miami Fue a Mississippi, acaba de debutar, gana por knockout Un knockout que este bolseador con el que peleó Yamako había peleado con Noriega, etc, con Giovanni Estela, el boricua Y no lo pudieron noquear, entonces como que este chamaco, Yamako, el huracán Con bastante inactividad, hizo lo que tenía que hacer Creo que tumbó al rival como dos o tres veces, si no me equivoco No la pude ver muy bien, gracias a él y al equipo de él que la estábamos pasando Y a él nos pasamos, a él tuvimos una noche, una noche genial en el canal de bolseo con Flo Que hicimos una narración con él, que le hicimos buenas, creo que le hicimos bien Dimos tremendo chucho ahí, le dimos chucho a Makumi Makumi hizo tremendo papel contra Caleb Plan, etc La tera estuvo buena, la tera estuvo buena Pero no, Yamako, ahí la pasaron por ahí gracias a Puma Y la vimos ahí por pedacitos Y vimos a Yamako bien, aún teniendo un año y como tres meses sin pelea Desde que está aquí en los Estados Unidos Le ha costado trabajar de debutar Y hizo un buen debut, entró con el pie derecho, da un cabo Que eso te da como un boost para que te busque contra la pelea Yo ya quisiera verlo, ya es una buena cartelera Al mismo en Orlando, ojalá que haya un hueco ahí Para la próxima pelea, creo si no me equivoco Es el 17 de octubre En el Caribe, donde va a pelear el Tissus No sé si es el 17 o el 20 y pico Lo tenemos que buscar por ahí Ojalá que haya un espacio por ahí Y vamos a el Marco otra vez Porque el chamaco tiene que estar arriba Tiene tremenda calidad, un estilo bonito Opea con las dos manos Muy defensivo Viene una familia que todos son bolseadores Papá es bolseador, hermanito ahora mismo Es un chamaquito, 17 creo, 17 algo así Ya está en el equipo nacional de Cuba El papá asiste al equipo nacional de China Si no me equivoco Una familia, los primos, todo esto es un punto bolseador Y el Marco lo hizo bien Felicidad para el team y el Marco Huracán, vamos a esperar tu regreso Pronto vamos a tenerlo por aquí para hacer una entrevista Porque me gustaría saber que fue lo que pasó en tu base Y estoy seguro que ustedes también quieren saberlo Espero les ha gustado el video No se olvide suscribirte Dale like Comenta Vamos a interactuar Peace Vamos 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 Anigüila Vamos Vamos Anigüila Vamos Vamos Anigüila 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 ¡Entonces a la OU! ¡Entonces a la OU!